Leni, ¿qué tal? ¿Nos da Juan G. Merchan? Bueno, pues Juan G. Merchan es natural del audio, es vecino del audio, tiene 43 años y, bueno, pues me he presentado candidato a estas elecciones municipales porque creo que era momento de tomar parte activa en el cambio y, bueno, pues siempre me ha interesado la política, especialmente la política municipal y he decidido dar el paso. ¿Señora, pese a que abroquemos tu colegio en el programa y te ha ido a negociar el audio? Bueno, en concreto el Partido Socialista en el audio va a tratar y trata de dar un giro a lo que se ha venido haciendo hasta ahora en lo que se refiere a política municipal. Política municipal me refiere a política hacia el vecino. De hecho, nuestro programa y nuestra campaña se va a basar en hacer una campaña cercana al vecino, pues con el objetivo de mejorar la calidad de vida. La calidad de vida de los jóvenes y de los no tan jóvenes que yo creo que estos últimos ocho años, pues según el modo, bueno, a mi modo de ver, pues ha habido muchas carencias, ha habido muchas cosas que se han quedado por el camino y yo creo que tenemos que relanzarlas. A parte de las personas está lo que es el pueblo en sí, el mobiliario urbano. Creo que salta a la vista que necesita que dé un giro las políticas también de limpieza, de sanamiento del mobiliario urbano. Y bueno, pues eso al final redunda también en la calidad de vida de los vecinos y también en la calidad de los servicios que podemos ofertar. Y si tenemos, que duda cabe, si tenemos una buena imagen, se mejora el comercio, mejora, somos más atractivos de cara a traer inversiones, de cara a generar más riqueza. Está claro que si el comercio funciona, el pueblo vive. Si el comercio se muere, pues el pueblo se muere y por ahí van a ir nuestras políticas y nuestra campaña. Euskara Herida, ¿quién es? Se in da PSEC, reituco duende en la Nilo. Nosotros vamos a seguir apostando por la normalización de Euskara en las instituciones públicas, en este caso en el Ayuntamiento. También vamos a apostar por continuar la política lingüística en el pueblo y en especial en el comercio. Y bueno, lo que no vamos a hacer es, por contra, aplicar las mismas políticas que ha venido haciendo el equipo de gobierno de E.H. Bildu hasta ahora. Me refiero con esto a paralizar la RPT tan famosa que tenemos en el Ayuntamiento. Está claro que tenemos una precariedad laboral, una alta temporalidad en la administración local que tiene que ser solucionada y no podemos poner como punto de solución únicamente en Euskara para no dar salida a abrir una oposición, a oposiciones, a abrir un concurso de público para optar a puestos de trabajo que se necesitan. ¿Serga ti que poskatu behar du Herria, que do Herri Tarek? ¿Serga ti que poskatu eta autatu behar dute a Juan G. Mertxan eta a Eseaski PSEC? El PSE del audio yo creo que tenemos una clara hoja de servicios de cara a la ciudadanía. Hemos hecho políticas bastante yo creo que importantes. Dada la escasa representatividad con dos representantes que tenemos en el consistorio, yo creo que podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho. Hemos planteado la mejora de la accesibilidad del polideportivo, el parque de Calistenia. Hemos solicitado modificaciones de pasos de cebra, su iluminación. Estamos también en clara sintonía con otras instituciones que nos han traído a Iodio una inversión de más de 9 millones de euros para mejorar el parque. Hemos traído bolsas de trabajo al pueblo que están funcionando. Se han mejorado las comunicaciones con otros municipios. Y bueno, pues en contra nos planteamos nosotros como alternativa frente a otros partidos políticos como se presentan estritamente municipalistas. Que bueno, desde nuestro modo de vista, desde nuestro punto de vista, pues yo creo que es aventurarse, dar la confianza a esos partidos. Pues quizás es aventurarse ante lo desconocido, ya que no están representados en otras instituciones donde yo creo que deberíamos estar para poder traer inversiones a nuestro pueblo. Y bueno, pues también nos planteamos que somos una buena alternativa frente al continuismo que se está haciendo hasta ahora por parte del equipo de gobierno que bueno, no tiene un proyecto claro de pueblo y bueno, se han dejado muchas cosas por el camino. El Partido Socialista puede ser una clara alternativa frente a otros partidos políticos y bueno, tenemos una hoja de servicios que así lo dice.